3-0 para los obetenses, para los obetensistas, para los asturianos en general. 3-0 en una tarde deportiva a Ciaga. Fernando Alonso, que llegó a estar el primero en las 500 millas de Indianápolis en varias ocasiones, pues al final rompió el motor cuando quedaban 15 vueltas o 20 vueltas, muy poco. Iba al séptimo, iba muy bien, iba pegado al primero, pero en fin, parece que le persigue la maldición de la ruptura de los motores, de los coches que pilota. El Oviedo Balocesto en Valencia perdió, perdió abultadamente. El Oviedo Balocesto es un equipo estupendo, ganó la Copa Princesa en enero y bueno, estaba en la segunda fase del playoff de ascenso, no ha podido ser, pero muy bien. Y finalmente, el Real Oviedo perdió, no sé, 10-0, no sé, bueno, en fin, bromas negras aparte, perdió 4-0, 4-2, ya no sé lo que dijo, 4-2 en Córdoba, en un partido lamentable que ya marcaron en el primer minuto los andaluces y en fin, mal, mal, francamente mal, fallamos un penalti y mal, 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 todo mal. Prácticamente se han perdido las posibilidades de ascenso, cuando, yo por lo menos, desde el principio pensé y hasta el otro día, que las teníamos, si no en la mano, bastante accesibles. Hay que repensarlo todo. El Oviedo Balocesto un poco hay que decir, porque lo están haciendo bien de Fernando Aloso, pero no es una cosa personal de él, es un gran corredor y tiene muchas posibilidades de tener nuevos triunfos. En cuanto al Real Oviedo, es difícil hacer un análisis, pero yo sigo pensando lo que he dicho mil veces, no tiene estructura, no hay institución, que diría EGEA. No hay institución y hace falta tener la institución bien estructurada, bien organizada, bien con presencia social, para después abordar otras cosas, abordar todos los aspectos deportivos, etc. En fin, tarde a Ciaga, pero no pasa nada. Ferrado Aloso, pues eso quedó fuera, el Oviedo también, Balocesto también, y el Oviedo, Real Oviedo, fútbol, no, todavía no está fuera, matemáticamente no está fuera, no hay que perder la esperanza, yo no la pierdo, pero la verdad es que lo tiene muy, muy, muy difícil. A ver qué ocurre el domingo, espero que la pitada no sea muy grande, yo por lo menos pienso aplaudir.